Buenos días, buenos días, buenos días desde América, desde San Pedro, California, les mandamos un saludo para que despierten, recuerden, la vida comienza cuando usted se despierta, cuando usted se despierta, dele gracias a Dios, estar feliz, contento con su familia, con todos los suyos, Dios, recuerde, sea humilde para poder merecer la paz en el mundo, en este momento oramos por todos aquellos que están enfermos en el mundo, para todos aquellos enfermos en el mundo reciban este rayo de luz, desde este bello y lindo lugar, desde California, desde Los Ángeles, California, desde San Pedro, California, mandamos un saludo para todo el mundo, que reciba la luz de Cristo, hoy, reciba la luz de Cristo, en este lugar, reciba la paz de Dios. Soy el T-80, recuerden, visiten mi canal y denle like, y suscríbase para que esté atento de lo que pasa en el mundo, aquí en California, porque de California para el mundo, les mandamos un saludo hoy, a toda la humanidad.